Aquí el pueblo artito, más típico no lo hay, más blanco ni más bonito, el pueblo en huella de caña, y no es que si ese partido tiene una gracia adquisita, hasta que un chuviajecito nace de media lorica, los barcos de vela como palomitas pasan por su vela, los grandes del cante suenan las sirenas, al menos lo pasan, y el que es el artito, el tan pinturero, que le dan besito las olas del mar, como rodea, como me sube, sobre las aguas plateadas y azules. ¡Ay, la bolsita del puerto, cuando en ti me embarco, cuando en ti cabezo! ¡Se me contan ya los recuerdos de tu piel, los sueños, sueños marineros! ¡Ay, la bolsita del puerto, cuando en ti se muere tan hermoso! ¡Con ese rumbo cargoso, aunque cruzan la caída! ¡Aplausos!